¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que sé que os gusta muchísimo. A mí también me gusta tanto grabarlos, como editarlos, como luego vuestra reacción. Y es un vídeo de primeras impresiones en el que vamos a probar muchos productos nuevos para mí, ¿vale? Que he comprado en Primor. Algunos que otros también los he comprado en Sephora. Pero bueno, de verdad, hay unos productos tan, 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 tan interesantes, tan chulos. Os va a flipar. O sea, hay algunos productos que me han encantado. No os voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Porque yo soy muy dada a esto. Pero de verdad, estoy in love con este vídeo de primeras impresiones. Os va a encantar. Así que nada, si tenéis ganas de ver este vídeo y de ver cómo funcionan estos productos en mi piel, quedaros a ver el vídeo. Os recuerdo que en la cajita de información vais a tener todos los links de los productos que voy a probar hoy, junto a los precios. Y también os voy a dejar mi Instagram, por si os apetece bichear un poco los maquillajes y las reseñas de productos que hago por allí. Y también mi otro canal de YouTube, ¿vale? Así que ahora ya sé que sí, vamos a empezar. Bueno, chicas, vamos a empezar a probar todos los productos. Voy a empezar con la base de maquillaje. Y como siempre os digo, en las primeras impresiones no me gusta probar las bases de maquillaje con prebases. En el caso de que tenga que probar una prebase, como primera impresión, lo que haría es utilizarlo en la mitad del rostro y dejar la otra mitad del rostro sin nada de prebase para ver realmente el acabado de la base de maquillaje. Pero bueno, como en este vídeo no vamos a probar ninguna prebase, pues simplemente vamos a utilizar la base por sí sola. La base en cuestión de hoy es la The Healthy Foundation de la marca Fisian Formula. Es la primera vez que voy a probar esta marca de maquillaje y la verdad es que tenía muchísimas ganas. Me gusta mucho probar marcas nuevas. Así que lo dicho, vamos a probar esta base de maquillaje que tiene SPF del 20, cosa que me gusta mucho, ¿vale? Y bueno, se supone, según dicen por ahí, es una base de maquillaje hidratante. Pero vamos a mirarlo antes en la descripción del producto en la página de Primor. Yo me he cogido el tono LC1 y creo que me va a quedar un pelín oscuro y un pelín rosado, ¿vale? Pero la verdad es que no tenía más variedad de tonos en cuanto a tonos claritos. Y este era el más clarito de todos, el LC1, así que nada, es el que me tenía que coger sí o sí. Y bueno, chicas, en la descripción del producto en la web de Primor, pone que es una base de maquillaje con SPF del 20, pensada para adecuarse a todo tipo de piel, brindando una cobertura ligera con un acabado satinado que ilumina y suaviza la tez. O sea, en teoría va a ser una base de maquillaje con una cobertura bajita y que va a tener un acabado satinado, vamos, que va a ser un poco hidratante. También pone que es de larga duración, cosa que me extraña un poco, si tiene un acabado glow, hidratante, es un poco difícil que tenga una duración larga. También pone que ilumina, mejora la apariencia de la piel y la tonalidad de la piel. Está formulada con una mezcla de vitaminas antioxidantes, punto positivo, la vitamina A, la C y la E. Me encantan cuando los productos de maquillaje también llevan un poquito de tratamiento que nos ayudan a mejorar un poco la piel. Me encanta. Y pone que proporciona una cobertura saludable e impecable. Nada más que aportar de esta base de maquillaje. A mí lo que me queda claro leyendo esto es que va a ser una cobertura ligera, más bien bajita, con un acabado glow hidratante, ¿vale? Punto positivo. Tiene vitaminas también, me encanta eso. Y poco más que aportar. Bueno, pone que es de larga duración, no lo creo mucho. Lo que voy a hacer es que voy a aplicarlo tanto con brochita como también con esponjita, ¿vale? La brocha, que siempre me lo preguntáis, es de la marca Ake Show. Tenéis un 15% de descuento en la web con mi código, ¿vale? Que os lo dejaré aquí y también en la cajita de información. De verdad, estas brochas son una auténtica pasada. Y por esta brocha, concretamente, me preguntáis un montón. Vienen un montón de sets y es ideal para aplicar la base. Y la esponjita, que me ahogo, la esponjita es de, si no recuerdo mal, es de O2O. Y es brutal también, o sea, este es el tamaño ya humedecida. Es súper blandita, aplica súper bien el producto. Bueno, una pasada. También os dejo el link en la cajita de información. Y bueno, la base de maquillaje tiene este formato, formato de gloss, que no es el más higiénico, todo hay que decirlo. Y también deciros que el olor es un poco malo. Yo esto ya lo sabía porque se lo he escuchado a varias personas decirlo. Tiene un olor como a químico. Básicamente el olor es como a químico. Pero tengo entendido también que luego ya una vez aplicada no huele nada. Así que nada, voy a poner unos cuantos puntitos. Efectivamente el subtono es rosado. Y en cuanto al tono, me va a estar un pelín oscuro quizá. Estoy intentando aplicar la base donde no están los granos. O sea, posicionar el gloss donde no están los granos para no infectarlo ni nada. Y bueno, en el lado derecho del rostro lo voy a extender con una brochita. El subtono es súper rosado y el olor es súper malo, chicas. Pero súper malo. Y efectivamente me queda oscura. Oscura y muy rosada. No os ríe de mí, pero me huele como a curry. Os lo juro, o sea, a mí me encanta el curry, ¿eh? Pero me huele... Uy, oxida. Mirad, ¿lo veis? Lo voy a acercar, verás. ¿Veis que está más oscuro y lo que he aplicado está más clarito? Eso es porque la base oxida. Cuidadito. Voy a volver a reaplicar porque veo que la cobertura es un poco bajita. Como bien pone en la página de Primor. Tío, en serio, me huele muchísimo a curry esta base, ¿eh? Os lo juro. Es brutal. El olor a curry. No es muy agradable y también os lo tengo que decir. Pero exagerado el olor a curry, ¿eh? Exagerado. O sea, no os estoy exagerando ni un poco. Tengo que reconocer que la base es un poco modulable. No mucho, ¿vale? Pero sí que es un poco modulable. Al aplicar un poco más de cantidad en aquellas zonas donde necesitamos más cobertura, sí que cubre un poquito más. Podemos conseguir un poquito más de cobertura. Y eso no está nada mal. Y ahora voy al otro lado del rostro con la esponjita. A ver qué tal. Y bueno, así quedaría el acabado aplicado con brocha y aquí he aplicado con esponjita. Como veis, obviamente la cobertura de la esponjita es muchísimo, muchísimo menor. También he aplicado en alguna que otra zona aquí con la brocha. Así que lo que voy a hacer es que voy a aplicar más cantidad para cubrir más. Porque es que en serio no me ha cubierto casi nada. Y bueno, chicas. Ahora mismo lo que os podré decir es que es una base de maquillaje con una cobertura bastante ligera. Todo hay que decirlo. No nos han mentido. Tiene una cobertura ligera. El acabado, sinceramente, a mí no me está quedando luminoso. Os voy a acercar a ver si a vosotros os parece que esté luminoso. A mí no me lo parece. De hecho, creo que tiene más bien un acabado semi-mate. Únicamente me he aplicado una crema hidratante antes de maquillarme. Porque quería tener un poco de hidratación en la piel. Y aún así, pues el acabado glow glow tampoco. La verdad. Es más bien semi-mate. Probablemente luego al cabo de las horas sí que saque mi piel brillos. Pero eso es por mi piel, no por la base. La base sí. A priori no tiene un acabado muy glow. Luego, obviamente, al aplicar una pre-base hidratante, pues sí quedará más bonita. Pero ahora sí. Por sí sola, no es de mi base de maquillaje favorita. Me gusta con un poquito más de luminosidad. Pero eso sí, tengo que deciros que queda muy bonita la piel con esta base de maquillaje. No sé muy bien cómo explicaros. Lo que siento es que es como muy natural. Al no cubrir mucho, deja bastante ver las imperfecciones, las marquitas, ¿vale? Y queda muy, muy natural. Sí que la siento muy cómoda. No la siento para nada pesada. No me está marcando absolutamente nada. Y la verdad es que bastante bien, la verdad. Si buscáis una base de maquillaje que no tenga mucha cobertura, bastante bien. Eso sí, el tono, os tengo que decir, que me queda oscuro y rosado. Puntualicemos eso. Pero creo que para verano me va a ir genial, chicas. Creo que para verano este tono es el ideal para mí. Mira, chicas, ahora mismo son las 12. Para tener un poco en cuenta las horas que voy a estar maquillada con esta base de maquillaje y tal. Y eso, son las 12. Y desde esta hora empezamos a contar que estoy maquillada. Vale, chicas, vamos ya con el corrector. Y voy a probar este aquí de Catrice, ¿vale? Es el Camouflage Cream, ¿vale? Me llama mucho la atención los que son en formato crema. Porque suelen ser un poco más jugosos que los que no son en formato crema, ¿vale? Me suelen gustar un poquito más. Aunque sí que es verdad que son más pesados. Vale, en la web de Primor pone que es un corrector de larga duración. Que cubre todas las imperfecciones del rostro. Es un corrector de alta cobertura. Cosa que me interesa porque yo en la zona esta interna de la ojera la suelo tener bastante oscura. Es resistente al agua. Permanece inalterable durante horas. Y se trabaja fácilmente. No nos dice nada más. Así que nada, vamos a probarla. Yo he cogido el tono 010 Ivory. No sé qué tal me va a quedar. Y lo que voy a hacer yo creo es que voy a aplicar un poco con el dedo, ¿vale? Lo voy a calientar un poco con el dedo en el tarrito. Y directamente voy a aplicar, nada, una pequeña cantidad aquí en la zona interna. ¿Vale? Y lo mismo con el otro. El tono del corrector creo que es perfecto. Porque me queda un pelín clarito pero sin excederme. Tengo que deciros también que al cogerlo con el dedo no lo he notado excesivamente cremoso. Como por ejemplo el Soft Cream Concealer de Belle. Que es un corrector que me gusta mucho. Pero ese siento que es como más cremoso, más jugoso. Este no tiene tanta jugosidad. Y de hecho se nota mucho en la piel. Ahora mismo cuando lo estoy aplicando se nota mucho porque no queda mega jugoso. ¿Vale? Eso sí, tiene una cobertura muy buena según estoy viendo aquí. Me ha cubierto bastante bien la zona esta oscurita que tengo yo. Y voy a aplicar un poco más en la zona un poco más externa de la ojera. Pues chicas, de momento me está gustando porque no es el típico corrector mega jugoso. Que incluso se te mete un montón por los pliegues y es un poco incómodo. Ni tampoco estoy notando que me reseque mucho de momento. De momento habrá que probarlo con las horas obviamente. A ver que tal va reaccionando con mi piel. Pero de momento sí me gusta porque es lo que os digo. No lo noto ni súper jugoso ni súper mate. Y la cobertura es bastante buena. No diría que es alta pero bueno es media alta. Si os soy sincera chicas, eso de que la base de maquillaje no huele una vez aplicada. No sé de dónde se la han sacado porque me huelo la cara a curry. O sea, tal cual me huelo la cara a curry todavía. No me termina de gustar eso porque no me gustaría ir por la calle apestando a curry. Voy a hacer algo que no me gusta absolutamente nada. Y menos hoy que la base de maquillaje no ha quedado excesivamente glow ni nada. De hecho todo lo contrario. Cada vez veo la base de maquillaje más mate. Pero es que tengo estos polvos para probar. Los Soft Focus de Technique. Lo que voy a hacer es que solamente los voy a aplicar en un lado del rostro. Porque quiero ver cómo va evolucionando la base de maquillaje sin unos polvos ni nada por sí sola. Así que creo que lo voy a aplicar en el lado izquierdo por ejemplo. Y el lado derecho lo vamos a dejar sin nada de polvo para poder ver cómo va evolucionando la base. Y bueno, los polvos de Technique tenía muchas ganas de probarlos porque tienen muy buena fama. Son bastante suavitos por lo visto. Y yo ya sabéis que no suelo sellar mucho. Porque me gustan las bases de maquillaje que tengan un acabado glow. Y si pongo un poco de polvos pues el glow se va. Obviamente. A no ser que realmente quiera que la base de maquillaje me aguante más. O que no me salgan brillos tan pronto. Entonces en esos casos sí que sello un pelín. Pero vamos, nada bestia. Solo algo muy muy sutil. La he liado parda. De nuevo. Bueno chicas, voy a coger un poquito, ¿vale? Nada agresivo. Y voy a ir sellando un poquito la zona de la frente. Es un poco mi zona problemática. Y también un poco las aletas de la nariz. Bueno, solo la aleta, solo la parte izquierda como ya os he comentado. Y un pelín la barbilla, ¿vale? Un pelín solo. Y nada más. Porque si no, no me va a gustar nada este acabado. Sinceramente, creo que son bastante, bastante finos los polvos. O sea, no me ha... O sea, obviamente me ha dejado la piel un pelín más mate. Pero nada exagerado, acartonado, ni nada, ¿vale? Son bastante finos y eso me gusta. Porque en alguna ocasión que tengan que sellar, vienen muy bien. Que sean así sutiles, que no sean pesados, que no acartonen. Me gusta, me gusta. De momento me gusta. Y bueno chicas, vamos ya con el momento bronceador. Voy a probar estos dos bronceadores. Uno obviamente en un lado del rostro y otro en el otro lado del rostro. El primero es este de aquí, de Physicians Formula. Es el Butter Bronzer. El mío en el tono bronzer. Y que un olor muy bueno, ¿vale? Como muy dulce. Me huele como a coco quizá. No sé, pero la verdad es que huele bien. A mí el coco no me suele gustar el olor. Pero este no está nada mal. Debajo del bronceador viene como esta especie de brochita. Que no voy a utilizar. Pero bueno, básicamente los compré porque tienen muy buena fama. Además creo que son un poco satinados. Y tienen muy buena pinta. Y los otros bronceadores que también he cogido. Porque han hablado muy, pero que muy bien de ellos. Son estos de aquí, de la marca Ghost. También es una marca totalmente nueva para mí. Nunca la he probado, es la primera vez. Y bueno, estos concretamente son las perlas bronceadoras. Que ya os conté en el haul de Primor. Que Pablo dijo que eran cacas de conejo, ¿vale? Me hizo mucha gracia. Y bueno, lo dicho. Son como estas perlitas bronceadoras. No tengo ningún producto con este formato. Y me hace mucha gracia, la verdad. Y creo que también son satinadas. No tienen tono. Si no recuerdo mal, creo que no tienen tono. Y hablan muy bien de este producto. Así que también lo vamos a probar. Vamos a empezar con el Butter Bronzer de Physicians Formula, ¿vale? Que como os he dicho, yo tengo el tono bronzer. No, bronze. No, bronzer. Bronze. Y lo voy a aplicar, creo que en el lado derecho mismamente. No voy a aplicar mucha cantidad, por si acaso. Vale, me gusta que no tienen mucha pigmentación, ¿vale? Para poder ir creando nosotras la intensidad que nos dé la gana sin sustos. ¡Qué bonito, chicas! Me está encantando este producto. Además es que como se aplica muy poca cantidad, no puedes hacerlo mal. O sea, quiero decir, no puedes aplicar un pegote y que luego no se difumine bien, quede a parches. Para nada, de verdad. O sea, se está integrando súper, pero que súper bien. De verdad, increíble, increíble. Se está infuminando súper bien. Tiene un tono ideal. La intensidad, obviamente, tenemos que ir aplicando poco a poco. Pero sinceramente es que lo prefiero. El tono es muy bonito, ¿vale? Es un tono cálido. Pero es súper, súper, súper bonito. Lo juro. Este producto me encanta. Y menos mal, porque sinceramente cuesta un dinero que me ha dado un poco de pereza pagar. Muy, pero que muy bien el Butter Bronzer de Physicians Formula. Estoy contenta. Y ahora vamos con el de Goss, que de verdad tengo muchísima intriga. Porque como os digo, nunca he probado un producto con este formato de perlas. Sé que también hay coloretes, hay iluminadores de este formato de perlas. Pero yo no he probado ninguno. Así que nada, supongo que habrá que restregar la brocha sobre las perlitas. Y vamos a ello. Este pigmenta un poco más que el Butter Bronzer de Physicians. Y creo que es verdad que a este le cuesta un poco más difuminarse e integrarse con la piel. Este es que parece que, no sé, que el bronceado es de verdad. Pero este sí que se nota un poco más, como más marcado, ¿no? Y también he notado que se ven mucho las partículas iluminadoras, ¿vale? De este bronceador, del de Goss. Mucho más que el Butter Bronzer. No me agrada mucho ver esas partículas. Es que desde aquí las puedo ver. Os lo juro, no me hace falta ni acercarme. Entonces, si no os gusta tener partículas, sinceramente este bronceador no lo recomiendo. No lo veo que quede tan natural como el Butter Bronzer, sinceramente. Así que si tenéis que elegir entre el de Goss y el de Physicians Formula, sin duda me quedo con el de Physicians Formula. Es un poco más caro, pero merece mucho más la pena, vamos, sin ninguna duda. Sí que es verdad que el tono es muy parecido, si no el mismo, la verdad. Pero el cómo se trabaja, vamos, el de Physicians mucho mejor. Bueno, chicas, voy a pasar ya a probar los coloretes. Tengo dos para probar, uno en crema y otro en polvo. Y creo que lo que voy a hacer es utilizar primero el que es en crema y luego encima el que es en polvo, ¿vale? Y bueno, el que es en crema es de Technic, es el Chic y yo he cogido el tono Siren, ¿vale? Es un tono muy bonito, pero lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco en el dorso de la mano porque nos conocemos y con un colorete de O2O la lié muy parda por aplicar el colorete directamente en la mejilla. Así que lo que he hecho es que lo he puesto un poco en el dorso de la mano y con la esponjita voy a coger un pelín de cantidad, voy a descargar un poco más en la mano, ¿vale? Y directamente lo aplico, pero extendiéndolo muy rápido antes de que se quede marca. Es que me da pánico. El tono es precioso, ¿eh? El tono es súper, súper, súper bonito. Eso sí, son súper pigmentados, tenéis que tener muchísimo cuidado. De verdad, o sea, he aplicado muchísimo en la mano, pero muchísimo, una barbaridad. Con poquito que apliquéis es más que suficiente. ¿Veis? Ha quedado mucho más bonita esta mejilla que esta porque aquí me he pasado con el producto, ¿vale? Aquí he aplicado justo la cantidad necesaria, pero aquí me he pasado pero un montón. Me gustan muchísimo los productos en crema porque te dejan ese efecto satinado, ¿lo veis? La luz que aporta el colorete, a pesar de haber aplicado un polvo encima. Mirad qué bonito, chicas. O sea, ha quedado súper, súper bonito. El efecto me ha encantado. Eso sí, ahora vamos a aplicar este colorete de W7. El candyblast, que es mate, y me da pánico porque se va a cargar al colorete en crema, vamos. La luminosidad va a ir fuera. Lo dicho, vamos con el colorete de W7, el candyblast. El mío en el tono galactic, que sinceramente pensaba que era del tono del packaging, pero luego al abrirlo se ve como más naranjita, ¿vale? Es un tono más naranja, aunque a mí me gustaba un poco más el del packaging, pero bueno. Vamos a probarlo, no voy a coger mucha cantidad con la brocha porque nos conocemos. A ver, no puedo ver muy bien el acabado. Tenía que haber utilizado el colorete en crema en un sitio y el polvo en otro porque ahora no veo muy bien el color tal cual. Bueno, aquí un poco más. Vale, es un tono coralito. Es un tono muy bonito que creo que me va a gustar más para verano. No, la verdad. Pero también es bonito, oye. Lo que pasa es que me estoy pasando y parezco Heidi literal. O sea, no sé cómo me estáis viendo en cámara. Creo que me veis incluso más roja. Parezco súper Heidi, vamos. ¡Qué barbaridad! El caso, el colorete en crema me ha encantado, me ha gustado un montón. Y el colorete en polvo también me ha gustado bastante. Lo que pasa es que el Sharmate no es un colorete que me llame mucho la atención, ¿vale? El tono sí que es verdad que para verano me va a encantar. Ahora, para este tipo de época, no tanto. Pero vamos, que es bonito. Es muy bonito. Además se ha difuminado bastante bien. No ha dejado ningún tipo de parche raro ni nada. Y ha quedado bastante bien. Pero la verdad es que el colorete en crema me ha gustado mucho más. Bueno, chicas, vamos con una de mis partes favoritas del vídeo de hoy, que es esta paleta de iluminadores de Essence, que es la Choose Your Glow. No os imagináis la de tiempo que lleva en mi casa y todavía no la he usado por usarla con vosotras en un Primeras Impresiones. En serio, tenía unas ganas brutal. Y es que es una barbaridad de lo bonita que es. Mirad. Trae tres iluminadores, ¿vale? Uno más rosadito, el del medio que es como un champán. Y el tercero que yo lo voy a utilizar como topper de bronceador, ¿vale? Para cuando utilice un bronceador mate, darle un poco más de glow con ese iluminador como bronceadito, tostadito, ¿vale? Y bueno, es que tiene unos tonos, os voy a hacer un swatch de los tres, para que veáis realmente lo bonitos que son. De verdad que son una pasada, mirad. Son una auténtica pasada, son súper luminosos y tengo muchísimas ganas de usarlo, mirad. Estos son los tres tonos. Como veis, el tostadito a mí me queda oscuro ahora mismo, así que lo utilizaría encima de un bronceador. Y ahora mismo tendríamos la opción de utilizar estos dos, que es uno más champán y otro más rosadito, ¿vale? No sé muy bien cuál usar. Creo que el champán me va a quedar muy dorado, quizá me vaya mejor para verano. Así que creo que hoy voy a utilizar el rosadito. ¡Madre mía, chicas! ¡Qué pasada de iluminador! Mirad, no es un iluminador mega, 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 mega luminoso. Tengo otros muchos más luminosos, como por ejemplo el de la línea Reload de Revolution. Otros muchos, por ejemplo los de Catrice, de Essence, ¿vale? Pero este concretamente es luminoso porque es súper luminoso, pero no llega a tener ese efecto tan metálico que tienen algunos, que sí que muchas de vosotras no os gusta, ¿vale? Es luminoso, potentillo, muy potente. A ver, muy muy potente tampoco es potente, sin más. Pero queda precioso y queda como más natural que los otros que os digo, ¿vale? Así que si realmente queréis un término medio entre un iluminador sutil y un iluminador más potente, este es un término medio ideal. Queda súper bonito, mirad qué potencia, pero a la vez que se ve muy natural. Voy a aplicar aquí en la nariz. En cuanto a las partículas, si os soy sincera, sí que se notan las partículas. Tienen unas partículas de un tamaño medio, pero a mí sinceramente no es algo que me importa. Ya lo sabéis, pero como sé que muchas de vosotras sí, pues por eso os lo comento, ¿vale? Bueno, chicas, voy a pasar ya a los ojos y vamos a probar hoy esta paleta que tenía pendiente de probarla y tengo muchísimas ganas porque es preciosa. Es la Soft Glam 2 de Anastasia y es que mirad qué tonalidades, por favor, son súper yo. Yo soy súper fan de los malvas, granates, me flipan. Así que hoy vamos a probar esta paleta. Deciros que el packaging es brutal, es como de terciopelo y es súper súper bonita. Así que vamos a probarla, os iré poniendo por pantalla los tonos que voy utilizando. Y os iré diciendo qué tal porque de verdad tiene una pinta brutal. Música Lo primero que tengo que comentaros es que la pigmentación es muy pero que muy buena la verdad Pero las sombras mate son polvorientas, cosa que no me gustan porque al final desaprovechamos producto Y también tenemos el riesgo de que nos caiga la zona de las ojeras si llevamos maquilladas Entonces me gusta, sí porque la pigmentación es muy buena pero tiene ese pero, ¿vale? Pero de momento muy bien Chicas, esta sombra más que un shimmer parece un pigmento porque mirad todo, todo lo que ha caído en la zona de la ojera No sé si lo veis bien O sea, flipante todo lo que ha caído en la zona de la ojera, ¿eh? Impresionante Me fastidia muchísimo porque ahora mismo es que el corrector se ha arruinado por completo Me fastidia todo lo que va a decir Me faço estaarest vez más Lo tengo que hacer Y luego vamos al final installarlo La información es que cuando lo haces Pasa la asalto Entonces, quiero que se refierune Y着ụlo Un Benson E Conservador Vamos a ver Arrucem En la zona Madre de mi vida chicas, que pigmentación, que luminosidad este shimmer me ha dejado loca porque normalmente este tipo de shimmers tan claritos no suelen tener mucha potencia pero oh my god chicas, o sea, brutal sinceramente chicas me parece una paleta súper pero que súper elegante o sea, mirad que maquillaje ha quedado, muy pero que muy elegante tiene unos shimmers súper pigmentados, bueno más que shimmer es que incluso os diría que es una mezcla entre shimmer y pigmento porque es que además se desmoronan bastante, sobre todo el moradito se desmorona bastante yo diría que es más bien como un pigmento voy a utilizar la sombra negra que yo creo que va a ser súper intensa y la voy a utilizar a ras de pestañas, ¿vale? como haciendo un eyeliner así muy difuminado y bueno chicas, así habría acabado el maquillaje de ojos, ha quedado súper 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 bonito ya me he hecho las cejas y las pestañas, me he puesto la máscara iconista de Catrice y el lápiz de cejas, el Stroke of Genius de W7, ¿vale? y de verdad, el maquillaje de ojos es tan brutal, tan bonito, tan elegante, tan todo de verdad me flipa, me flipa esta paleta súper recomendada chicas, pero súper 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 recomendada y ya por último vamos con el labial que hoy quiero probar este de aquí de Huda Beauty que me vino en un kit con la paleta Nude Obsessions, la Medium y bueno, tiene un tono súper súper bonito concretamente es de los Liquid Mate, ¿vale? y yo tengo el tono Trend Setter, que es súper bonito y quiero probarlo aquí con vosotras mirad que tono marrón nude, súper bonito de verdad me flipa este tono bueno me gusta un montón chicas, es súper pigmentado pero súper de verdad, con una pasada, con una sacada de producto por decirlo así, no tenéis que volver a reaplicar ni nada tenéis más que suficiente, mirad qué bonito el tono, por favor, es que me flipa en serio, se ha deslizado súper bien, es súper cómodo lo noto como súper cómodo, parece que no llevo absolutamente nada así que tendremos que ver qué tal la duración qué tal al cabo de las horas si reseca mucho el labio y tal en teoría es fijo, ¿vale? así que esperaremos unas cuantas horas a ver qué tal funciona a ver qué tal se comporta pero vamos, tiene pintaza chicos o sea, el tono es una auténtica pasada de bonito, en serio me flipa, además para otoño y tal me encanta este tipo de tonos me encanta este labial me gusta un montón de verdad así que a ver qué tal la duración si es buena la duración va a merecer muchísimo la pena este labial bueno chicas, son ya las tres y media ya he comido y todo, ¿vale? han pasado tres horas y media desde que me maquillé y bueno, como veis el labial se ha ido bastante porque he comido y pues eso se ha ido bastante, sobre todo de la zona interna y se ha salido incluso un poco de lo que viene siendo el perímetro del labio es que por eso, pues no me gusta mucho pero obviamente si no vamos a comer y tal si es para salir y eso pues yo siempre lo pondría, ¿vale? incluso con mascarilla no transfieren ni nada no lo he comprobado con mascarilla pero he comprobado dando un peso al torso de la mano y no interfiere, vamos o sea que con mascarilla se puede utilizar perfectamente lo que pasa es que comiendo, pues obviamente con el aceite y tal pues se derrite por el resto de cosas la base la verdad es que me gusta sobre todo para aquellos días en los que quiera más duración en la base de maquillaje que no quiera un acabado glow normalmente yo siempre quiero un acabado glow pero bueno, quizá con mascarilla venga bastante bien esta base de maquillaje porque al ser así... a ver, no os voy a decir mate aunque más o menos es semi-mate tirando a mate, ¿eh, chicas? semi-mate tirando a mate por lo menos a mí me queda así yo tenía entendido de que esta base de maquillaje era hidratante pero vamos, la hidratación no la veo mucho entonces lo he dicho quizá con mascarilla venga bien porque transferirá poco, ¿vale? transferirá bastante poco pues el resto de productos de rostro bastante bien, siguen en su sitio así que por ahí nada más en cuanto a los ojos obviamente las sombras también siguen tal cual y cosa muy importante del corrector es que no me ha resecado nada de nada de nada la zona de la ojera ni me ha creado pliegues así muy importantes alguno que otro pero vamos, muy muy sutil bueno, me ha encantado o sea, me ha flipado la cobertura sigue siendo la misma también es que me ha encantado este corrector, os lo juro este ha sido brutal me gusta incluso más que el de Belle os lo voy a decir el de Belle es más hidratante pero sí que es verdad que te crean más pliegues sobre todo más exceso de producto en los pliegues y este es que ha sido increíble, os lo juro es que no doy crédito no pensé que me iba a gustar tanto la verdad, sí que este me ha flipado así que en general estoy muy contenta con todos los productos chicas ya os lo digo la base me esperaba otra cosa sinceramente pero bueno es lo que toca y bueno es otro tipo de base de maquillaje que aunque no me guste mucho pero cuando quiera una mayor duración del maquillaje pues sí que la podré usar eso sí a mí a veces me sigue dando ese olorcillo a curry os lo voy a decir eso de que se va cuando te maquillas tarda un poco en irse chicas incluso le he preguntado a mi madre si me olía la cara a curry a lo mejor es que era yo que me estaban paranoiando y literal me ha dicho te huele la cara a curry o sea tal cual así que nada eso es lo que hay chicas así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo dejadme en comentarios que os ha parecido los productos que os ha parecido el maquillaje a mí sinceramente me ha encantado así que nada si os ha gustado espero que le deis like al vídeo para que YouTube me ayude a enseñárselo a muchísima más gente os recuerdo que en la cajita de información os voy a dejar los links a todos los productos también con los precios ¿vale? por si os he creado ansia viva de algo que probablemente sí así que lo he dicho en la cajita de información lo vais a tener al igual que mi Instagram y también mi otro canal de YouTube ¿vale? así que ahora ya sí que sí nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!